Pues si chavales, se acaba 2019, estamos a pocas horas de 2020 y aquí vengo yo a daros un poco la chapa ¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23 y bueno pues ya sabes, y si no lo sabes te lo digo yo ahora mismo Que el último vídeo del año siempre me gusta pues hacer una pequeña rewind, un pequeño resumen Que hablemos de tú a tú con el hacha enterrada, ¿vale? O sea, aquí hoy no hay colores, no hay sporting, no hay oviedo, no hay salseo Hoy venimos en son de paz, ¿vale? Un día al año que estemos un poquitín en calma, no creo yo que nos venga mal a nadie Y entonces, bueno, pues eso, vengo a hablar con vosotros, que vosotros en comentarios pues me dejéis opiniones respecto a todo lo que os voy a contar ahora Y pues oye, también me encantaría que dejarais un like Si eres nuevo y te quieres suscribir, bienvenido, espero que me acompañes durante 2020 a fuego Vamos a ir por partes, ¿vale? Primero os comentaré un poco cómo me fue el año en general, en lo personal Luego un poquitín hablaremos de cómo fue el año en YouTube, Instagram, Twitter, redes sociales y demás Y para acabar os haré una pequeña lista con recomendaciones de vídeos que subí este año Que a lo mejor no viste, ¿vale? Porque sí que es cierto que entre tanto directo, entre tanta movida, pues hay veces que vídeos se quedan por el camino Son vídeos que yo considero buenos, que a mí me gustó hacer, que yo disfruté Y que creo que a ti te puede gustar verlos, si no lo has visto Y bueno, pues que a lo mejor sí que los viste en su día Pero como son de enero del año pasado, ya no te acuerdas y te apetece volver a verlos Entonces, eso al final, luego os haré una lista y os dejaré links abajo en la descripción con todos ellos Último vídeo del año, no sé, no voy a pedir likes, no voy a pedir suscripciones, no voy a pedir nada Simplemente que desearos lo mejor para 2020 También que pues vuestras familias, vuestros seres queridos, pues estén con vosotros, que tengan salud, que eso es lo principal Y que a partir de mañana ya vuelvo con el cuchillo entre los dientes O sea que si eres un pitufo, si estás ardido y demás, hoy te doy margen Pero mañana empezamos el año con energía, ¿eh? Por Twitter, dando cañita, por Instagram, salseando, en TikTok La realidad es que todavía no sé muy bien qué toque subir ahí Porque la gente sube vídeos cantando y bailando Y si me pongo a bailar yo, igual Michael Jackson queda muy atrás O sea que... Empezamos por lo personal, chicos Sinceramente, un año bien, un año bueno Un año en el que no hubo ninguna queja en principio que yo recuerde En cuanto a salud, perfecto Con la guaja, perfecto Sigo teniendo trabajo, que es muy importante Y tampoco, pues realmente tengo yo mucha queja No me falta de nada, o sea, no puedo pedir más Que decirte, ¿qué proyectos tengo en lo personal para este 2020? Bueno, pues la primera cosa, quemar turrón, cachopo, cenas, comidas y demás Porque me estoy comiendo a mí mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo en el curro habitualmente estoy pues 8 horas y pico Sentado delante de un ordenador Salgo del curro y me pongo a grabar, editar y demás Delante de un ordenador O hacer directo delante del ordenador y de la Play Entonces, ¿qué pasa? Que bajé mi actividad física de un nivel, bueno, normal, moderado, bien A un nivel 0 O sea, y eso se nota Que decirte, yo no soy muy de engordar Pero con todo lo que como Pues evidentemente, si no lo quemo Pues me estoy mutando un poco En lo que viene siendo Cachopi 23 Entonces, pues tengo que hacer algo Tengo que volver a jugar a fútbol Tengo que darle cañita Porque es que si no, hermano Dentro de poco, la cámara Voy a ser ahí una mole, ¿vale? Voy a ser como el Java de Star Wars Pues algo así Entonces, no nos interesa Y una cosa que también tengo en mente este año, 2020 Irme a vivir a Gijón con Sarina Si todo va bien, en principio este año Pues nos iremos pa' allí Es la idea que tenemos Es la cosa que queremos hacer Porque, joder, los dos queremos ir pa' allí Yo trabajo en Gijón Y bueno, pues sería un paso importante en lo personal En principio, ¿qué más pido pa' 2020? Pues salud Y que, bueno, pues que todos estemos bien Que no haya problemas Y que, en principio, eso Tampoco soy muy tal No quiero un Ferrari No me hace falta una mansión No necesito, ¿sabes? Yo, pues eso Que la cosa vaya bien Que vaya fluida Y, bueno, pediría que el Sporting fuese algo mejor Pero, bueno Eso... Pa' otro año Revisando un poco YouTube Twitter, Instagram y demás Bueno, en cuanto a YouTube Bueno, pues fue un año Más bien bajo Más bien flojo ¿Por qué? Pues porque realmente Tampoco crecimos mucho Del año pasado a este Creo que son 8.000 o 9.000 suscriptores más Que sí, que muy bien Que lo que queráis Pero que, bueno Realmente en YouTube Ya sabéis que solo consiguen canales en un día ¿Sabes? O sea, la gente va mucho más a fuego Yo el apoyo que tengo aquí Pues sí que noté que bajó bastante A lo mejor en cuanto a likes En cuanto a visualizaciones Bueno Tampoco me voy a quejar Porque sí que es cierto que es un hobby Un hobby que me quema más tiempo que otro poco Un hobby que le dedico más Que a, por ejemplo A Sarina Que cualquier día me va a mandar a tomar por culo Va a decir Es que hace con YouTube Que yo me piro, ¿sabes? Menos mal que la guaja Hay más buena que otro poco Pero bueno Un año en el que eso Que en cuanto a, digamos, números Pues no fue espectacular No fue un año en el que eso Creciéramos Que tuviésemos un reventazo De visualizaciones Sí que hay vídeos que os gustaron mucho Por ejemplo La serie de modo manager Sé que os encanta Una serie en la que, bueno Pues nos lo pasamos de puta madre Yo el primero Y es de lo que menos curro Me supone Porque realmente es ponerme en directo Con vosotros Pero bueno Luego hay vídeos más currados Hay vídeos más tochos Que luego os comentaré Que, pues eso Dices tú Este vídeo seguro que va a tener Pues yo que sé 10.000 o 15.000 visitas Y te quedas en 3.000 visitas Y 200 likes Y dices tú Pues muchas gracias ¿Sabes lo que te digo? Con 112.000 suscriptores Y pues no me ve ni Peter Entonces, bueno Por esa parte Sí que me parece un poco Un poco flojo Pero bueno Es lo que hay Tampoco tal Siempre queda seguir eso Trabajando Seguir creando contenido Y bueno Los que lo queráis ver bien Los que no lo queráis ver Pues oye No os pasa nada Para eso está YouTube Para que podáis ver Todo lo que queráis De los canales Que sea, ¿vale? En Twitch Chicos Los directos de Food Champions Y demás Sí que es verdad Que pues mira El otro día hicimos directo Y pasamos de los 4.000 seguidores En Twitch Ya sabéis Que todas mis redes sociales Y demás Os las dejo abajo En la descripción ¿Vale? Por si queréis seguirme allí Por si os mola el contenido Que hago allí Por si no lo sabíais Que lo tenía Pues os lo dejo en la descripción En Twitch Hacemos directos Realmente Principalmente De Ultimate Team De Food Champions De Recompensas Abro vuestros sobres Abro vuestros rojitos De Food Champions Y demás Y eso sí que os está gustando Poco a poco La comunidad va creciendo allí Repito Pasamos ya de los 4.000 seguidores Yo que sé También está guay Twitter Somos cerca de 16.000 En el salseo puro Ya sabéis que ahí es la red social Del hateo Ahí es donde entramos más Con el machete Con el cuchillo entre los dientes Como diría Yukich A pinchar Y a salsear Y demás Bueno Es lo que hay en Twitter Hay que saber dónde te metes Es la jungla It's the jungle man Así que bueno Twitter bien Instagram Pues somos 27.000 Más o menos ahora De hecho acabo de subir Ahora mismo la foto Con el Rewind 2019 Las fotos que más os gustaron Las que más likes tuvieron Hay un montaje Que te lo selecciona Por likes Y te las ordena Y bueno Pues ahí las tenéis Bien Bien 27.000 Cada foto suele tener Entre 1.500 y 3.000 Me gusta Las historias Las veo unas 8.000 9.000 personas Y bueno Pues en eso estamos Tampoco Tampoco va tan mal Instagram Bien Yo también me gusta mucho El salseo allí Hacer historiucas en coche Y demás Que siempre os presta Lo de los codazos En las costillas Y demás Bueno Son pijadinas Pero bueno Guay Instagram Y bueno Pues como me escribisteis Muchos que porque no tenía TikTok Me creé un TikTok De esos Vale El Opio 23 Bueno pues ya subí Un par de pijadinas Y tal Por tener ahí otra red social Más en la que salsear Con vosotros Si tenéis TikTok Y me queréis seguir Pues oye A ver si llegamos allí A yo que sé 100 o 1000 O algo así Y bien Bueno pues otro sitio más Donde tocaros los cojones Volviendo un poco A crear contenido Volviendo un poco A Youtube Si que es cierto Que este año Pues he podido Cumplir un sueño O estoy cumpliendo Un sueño Que es el de Hacer toda la temporada Con el Real Sporting De Gijón Fuera de casa Ya sabéis que Los vídeos ahora los subo En Tokivideo.com Tenéis link Abajo en la descripción Seguís la serie allí Completamente gratis Tenéis allí también Pues Básicamente Más series Más canales Más vídeos Que ver Tenéis un contenido Cojonudísimo allí La plataforma Está creciendo Rapidísimo Acaba de salir Hace nada Y está pegando Un punch Muy importante De verdad Si lo buscáis por Google Ya vais a ver Mogollón de movidas También tiene canal Rodri Bueno hay cositas guapas allí Yo os recomiendo Que me sigáis a mí Ya somos más de 100 allí Tenéis las notificaciones Que cada vez que subo algo Pues os avisa De hecho hay un vídeo Que subí hoy Que os hago el spam Ahora mismo Que no lo subí en Youtube En el que bueno Pues recorteé Las reacciones A todos los goles De lo que viene siendo La primera parte de la liga ¿Vale? De todos los partidos A los que fui fuera Los goles que nos metieron O que metimos Pues las reacciones ordenadas ¿Vale? Los tenéis allí Por si queréis ir a verlo ¿Vale? Es un vídeo de reacciones de goles ¿Vale? Así viví yo los goles Elche Pues yo que sé Cádiz Lugo Pues bueno Girona Todos los estadios A los que fui Y hubo goles Porque por ejemplo En Mirandés No hubo goles Así que ahí poco puedo yo reaccionar Y os dejo el link En la descripción ¿Vale? La serie se llama Un año lejos del Molinón Incluso la podéis buscar en Google Un año lejos del Molinón El Ovi 23 Seguramente os aparecerá ya Link a Toki Video Podéis seguir la serie De verdad Seguidme allí Podéis comentar Y bueno pues oye Otro sitio más Donde subiré contenido Y donde me encantaría Que me apoyarais Y de hecho Ya sabéis que allí Pues el próximo viaje De Zaragoza El día 3 de Enero El blog Ya lo subiré allí Siempre os aviso No obstante por Twitter Instagram y demás Pero bueno Pues si queréis estar ahí atentos ya Y crearos la cuenta El perfil Y poder comentar allí Los vídeos Otra serie que este año Si que os está gustando mucho Que se me ocurrió Y que la lancé De momento hay dos episodios Es el Food Draft Palabra ¿Vale? Con de momento X Buir y Spursito Estoy pendiente de grabar Con Papi Gaby Estoy pendiente de grabar Con Juan Estoy pendiente de grabar Con Rodri Estoy pendiente de grabar Con mucha gente Pero claro Estas fechas son un poco complicadas Quería traeros un episodio Para Navidad Pero me da a mí Que de momento Nanai de la China O sea que bueno La serie seguirá ¿Vale? Seguirá durante todo el año Y con cualquier cosa Que se os ocurra O cualquier persona Que creáis que puedo invitar Para que participe Pues escucha Soy todo oídos Y en principio chicos Pues así del canal Tampoco deciros mucho más Ya os digo Que podría ir mucho mejor Sí Que podría ir mucho peor También Que yo estoy contento como está Pues por supuesto Porque mientras que yo me lo pase bien Y tenga energía Para seguir creando contenido Y compartiéndolo con vosotros Y que vosotros Pues lo recibáis Con mucho amor Pues evidentemente Seguiremos por aquí El día que canse El día que me aburra El día que vea Que ya no me ve ni Peter Pues diré Venga Me piro Y a otra cosa Que lo ping Ya hiciste lo que tenías que hacer por aquí De momento ya os digo En 2020 seguiremos dando cañita Tenemos bastantes cosas Por delante Y quién sabe Si a lo mejor la Eurocopa Puede ser uno de los próximos proyectos Estoy trabajando en ello En verdad estoy trabajando en ello Ya os lo adelanto Me gustaría ir aunque fuese A un partido de la Eurocopa Para hacer un vlog Porque nunca vi un partido de la Eurocopa Tampoco vi ningún partido de Europa League Ni de Champions Pero bueno De momento Eurocopa Y ahora voy a recomendaros Muy rápidamente Algunos vídeos Que seguramente No hayas visto Porque son antiguos Y ya sabéis que la gente Los vídeos antiguos No los suele ver ¿Vale? Así que voy a haceros una lista Los tendréis abajo ordenados Tal cual os los voy comentando Por si queréis ir a verlos ¿De acuerdo? Empezamos por los caños solidarios Fue un evento Fue un evento al que acudí El año pasado Un partido benéfico Volví a ir este año Y tendréis vídeo No sé cuándo Porque tengo que editarlo Pero tendréis vídeo Y bueno Pues básicamente Es un partidín de fútbol En el que sale pues Mere Sale espeso Sale mucha gente Salen caños Y bueno Sonrisas Un vídeo Un vlog Que seguramente Creo que os puede gustar Si no lo visteis Es de un año atrás O sea que ojo Luego tenemos un par de vídeos Con Buyer y con Eric ¿Vale? Que fuimos a unas arcade Una partida de bolos Fueron vídeos que os gustaron muchísimo Esos sí que tiraron Sí que tuvieron punch Son vídeos graciosos Evidentemente saliendo Eric y Buyer Pues que queréis que os diga Sonrisas aseguradas También os los dejo abajo David Villa Chavales Que pude grabar con él Ya sabéis que el año pasado Ya os subí algún vídeo En 2018 hablo No de 2019 2018 Yo os subí algún vídeo Pero también tenéis subidos Un par de ellos bastante guapos En 2019 Uno es un crossbar Cara a cara Contra él Y el otro pues Básicamente un partido O sea Yo jugando contra David Villa O sea Un vlog Que gustó mucho también El vlog del derbi En el Molinón ¿Vale? Cuando nos visitó el Oviedo El vlog de ese día De cómo lo viví De cómo lo disfrutamos Pues también tiró mucho Y también tiene su chicha O sea Que os lo dejo abajo En la descripción también Hay un vídeo bastante interesante Que os puede ayudar A muchos de los que me preguntáis Oye Lobi Pero a ti ¿Qué te pasa con el presidente Del Sporting? ¿Tú siempre estás hateando? Es un vídeo En el que pues Se destapa Mediante una cámara oculta Todas las tramas Que se hacían en el Sporting Hace unos cuantos años Lo titulé The Godfather ¿Vale? El padrino Como la peli Bueno Lo tenéis ahí Por si lo queréis ver También tuve el placer De poder asistir Al tour del Camp Nou Conocer uno de los estadios Más pepino de Europa Uno de los estadios Más tochos de España Y bueno Pues fue gracias a Abel Ruiz Y pues coño Tenéis un tour Del Camp Nou Pues conmigo ¿Eh? Enseándoos todo Todo Os lo enseño todo Por dentro Todo Todo Y de ahí También enlazamos Con una serie de vídeos Que grabé Con Abel Ruiz Jugador del Barça Con Juan Miranda Jugador del Schalke 04 Con Sergio Gómez Jugador del Huesca Y con Mateu Morey Jugador del Borussia Dortmund De retos de fútbol ¿Vale? Preguntas y respuestas También hicimos Pero hay retos de fútbol Hay crossbar Me tiran tiros Me hago yo de portero O sea De locos Unos retos de fútbol Que no tiraron mucho No lo vio mucha gente Pero que creo que Pues quedaron guapos O sea que Yo si os mola el fútbol Os recomiendo que los veáis Otro vídeo Volviendo atrás Con Villa Que me hizo ilusión increíble Cuando me firmó Todas sus camisetas O sea Yo tengo como 8 o 10 camisetas de Villa De hecho Una la tenéis aquí Que la tengo enmarcada Se ven muchos blogs Y pues Me las firmo todas ¿Vale? Se ve como las firma Como las dedica O sea Imagínate tío Villa Yo y Villa En un vestuario Firmándome camisetas Quedan pocos vídeos De recomendación Que seguro que alguno Ya estará diciendo Lopi Que no me eliges Papu Vale Vamos con ello Dos vídeos que grabé En Londres Chicos Dos vídeos Cuando fui unos días A Londres Con la guaja Uno es el tour De los estudios Warner de Harry Potter En Londres ¿Vale? Un tour En donde se grabó Harry Potter Los escenarios Trajes O sea Espectacular Un vídeo muy pepino Un vídeo que a mí Me encantó hacer Editar Y que realmente Vio muy poca peña Pero Coño Si tienes tiempo Y quieres verlo Y te mola Harry Potter Deberías verlo Sí o sí Y volviendo otra vez A Londres Pues 23 cosas sobre mí Cogí 23 sitios Icónicos De Londres Y en cada uno de ellos Pues os digo una cosa Sobre mí Que a lo mejor No sabes ¿Vale? O sea Con Sarina Acojonante tío De verdad Un vídeo que Me encantó hacer Podéis ver desde Pues yo que sé Tower Bridge El London Pues yo que sé tío 23 sitios en Londres 23 cosas sobre mí Yo de verdad Que os recomiendo Que lo veáis En cuanto a tema fútbol En cuanto a tema Sporting Manu García Tenía que estar presente En esta lista Si no lo visteis El día de la presentación De Manu García El fichaje más caro En la historia del Sporting Uno de los fichajes Más ilusionantes Desde hace Mogollón de años Y bueno Pues hice un blog De ese día De la presentación De mareo Podéis verlo entrenar Podéis ver Las instalaciones Bueno pues Yo que sé Podéis ir allí Y ver ese vídeo Porque yo os digo Que está muy guapo Y el último que os recomiendo Porque realmente Reventó en visitas Y likes De hecho ahora mismo Es el vídeo con más likes Del canal Un reaccionando Con Spursito Pues que queréis Cuando sale Spursito La gente deja like Si sale esta cara mierda Pues no Y nada gente Pues hasta ahí Un poquitín el resumen Del 2019 De verdad que Espero que sigamos Juntos 2020 Y muchos años más Pero espero que en 2020 Siga la cosa bien Yo me veo con energías Me veo con ganas De hecho ya os digo El viernes de esta semana Arrancamos a Zaragoza Para grabar allí Para ver el partido Y bueno pues Oye ojalá Vengan cosas guays Ojalá podáis verlas conmigo Disfrutarlas Yo ya por aquí Me despido Venga anda Un abrazo Nos vemos chavales Y cuidado con las uvas Cuidado con las uvas Y con el hielo De los cubatas Esta noche Me cansaré De decirlo Cuidado Con el hielo De los cubatas Eso es lo que te revienta Por dentro Cuidadín Ojo Chau 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 ¡Suscríbete!